Estamos muy contentas porque en el marco del Día Internacional de la Mujer, en este año el tema es Inspirando la Inclusión. Entonces, inspirando la inclusión, todas las mujeres que nos inspiran, que nos inspiran a hacer grandes cosas, porque hay 10 temas importantes del empoderamiento económico de la mujer. Uno de ellos es el empoderamiento, otro de ellos es apoyar el talento artístico, de la educación, de varias cosas que buscan impulsar a las mujeres. Así es que muy contentas en esta ocasión de participar en el abrazo, en esta caminata binacional que veo con la organización del Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo León. Haciendo un reencuentro, hacemos y decimos, oye, qué padre, porque en esta ocasión uno de los primeros 10 principios del International Women's Day es el empoderar a las mujeres. Y nosotros ya tenemos como organismo 6 años llevando a cabo congresos donde es lo que usamos, el empoderamiento económico de las mujeres. Estoy muy feliz de eso y otro de los dos puntos es la parte del reclutamiento, retención del talento femenino y pues bueno, es algo también a lo que me dedico y por eso estoy doblemente feliz y contenta de poder contribuir a la ciudadanía.